Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 13, versos 8 al 10 Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley En efecto, los mandamientos que ordenan No cometerás adulterio No robarás No matarás No darás falso testimonio No codiciarás Y todos los otros se resumen en este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!